Hola amigos, Ian quiere compartir con ustedes cómo se prepara una limonada a su estilo, por supuesto. Así que sin más que agregar, empecemos. Hola amigos, voy a hacer una limonada. Muy bien, ¿cuáles son los ingredientes? Esos sí. Dígalos. Un limón. Limón. ¿Qué más? Agua. Agua, ¿qué más? Otro limón. Otro limón. Azúcar. Azúcar. Y un vasito con agua. Un vasito con agua. Muy bien. ¿Qué vas a hacer ahorita, Ian? Hacer limón. Vas a echar limón al agua. Ah, vas a echarle limón al agua. Duro. Duro, duro. Ahí. Y salieron como dos gotitas. Muy bien. ¿También no están maduros? Si todavía no es el más. ¿No están maduros? No. Para la otra mitad. Allá, en la tablita. En la tablita se pone. La tabla. ¿Dónde? Ahí. Ahora que se puede limpiar el otro. Ustedes se pueden limpiar donde quieran. Hay que exprimir el otro. El otro, mi amor. La otra mitad. ¿Qué? Ahí no sale el jugo, porque está al revés. Yo no te enseñé eso. Ahí. ¿Vas a regar el agua? No. Espera, él hasta hacía de ejecutivo, Ian. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué le vas a agregar? Eso. ¿Cómo se llama eso? No sé. Azúcar. Azúcar. ¿Cuántas cucharitas le vamos a echar? Dos. Dos. Muy bien. Pero no agarra nada. Estaba con la segunda, hija. Ya, haz tú. Yo te mezclar. Ahora, a mezclar. A mezclar. Yo veo barra. ¿Vas a probar? Ajá. ¿Estás listo para vender limonadas? A probarlo, pues. Yo he probado. No lo ha revuelto bien. Ahí está toda la azúcar abajo. También no vea la azúcar y ahí está la azúcar abajo. ¿Ahora sí ya está? Ajá. Ahora vamos a probar. ¿Está rico? Sí. Yo que tengo que echarlo de un vaso. ¿Qué es esto? ¿Ya está lista la limonada? Ajá. ¿Ya lo probaste? Ajá. Está delicioso. Así no es dolor. ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? ¿Qué? Que no, así no hablo, porque así no hablo bien. Ay, Dios. ¿Cómo hablas bien? ¿Cómo es hablar bien? Sí, pero así es que no está muy rico. Tómese su fresquito que usted mismo hizo. Sí, tengo que echarlo porque así no está muy bien. Así no sabrá muy bien, ¿o sí? No sé, tú lo estás haciendo y tú lo vas a probar. ¿Ya tú no quieres? Bien, pero primero vamos a ver qué es esto. ¿Está bien o no? Muy delicioso. Muy delicioso. Vamos a echar eso. Ahora se me va a mezclar muy bien. porque así no se va a ir vamos a hacer como un helado para que se mezcle como un helado y vamos a mezclarla otra vez y vamos a vamos a vamos a y ahí se bebe y se parece como algo iris así funcionará bueno amigos adiós porque ella va a tomar su limonada adiós